Hola, Nidia, un placer estar en contacto con vos. Bueno, la verdad que ya nos están entusiasmando, ya nos están entusiasmando porque veo que no descuidan detalles en esta promoción de vuestra fiesta. ¿Quiénes te acompañan allí, Claudia? Bueno, mirá, tengo a mi derecha Manuel Gíez, ese es nuestro músico del pueblo con la característica que él es uno de los pocos, es más, te diría que el único que conserva la música con su ritmo, traída por los alemanes del Volga. Y con sus 81 años siempre está acompañándonos en cada promoción de esta fiesta aniversario. Bueno, veo que del otro lado nos vamos al otro segmento etario, ¿no es cierto? Exactamente, a mi izquierda está Tiago Spomer, que es uno de nuestros semilleros, y de esto justamente se trata de nosotros, que los chicos lleven en su sangre, ya que la llevan en la sangre, que a su vez lleven la cultura del alemán del Volga de generación en generación. Ajá, bueno, y atrás vemos señoras, niñas, ¿no? Tenemos a Andrea, que habla muy bien el alemán, con su pequeña hija Sofía, Alicia Stauber, después tenemos a Andrea Sitterkopf, tenemos a Tamara, Estela Dalibón, y la otra nenita, ahora que se me perdió el nombre, la otra nenita, que me sople por favor, Tatiana, que es la otra belleza. Bueno, bueno, bueno. A ver, ubicanos a quienes estamos en esta otra parte de la provincia, pero por supuesto en localidades con muchos descendientes de alemanes del Volga, como es Crespo, Valle María, Aldea Protestante, bueno, toda esta región. Bueno, comentanos acerca de la fiesta, cómo se organiza, vemos una, bueno, una, digamos, una propuesta musical muy amplia, vemos que ya arranca con un desfile en horas de la mañana. Contanos, Claudia. Bueno, fundamentalmente la fiesta es transmitir la cultura del alemán del Volga, que comienza a las 10 de la mañana en lo que es la Plaza San Martín, pudiendo disfrutar todo de la naturaleza que nos brinda esa plaza. Hasta las 10 de la noche de este año nos vamos a extender un poquito más con bandas en vivo, grupos de danza que nos visitan de distintas localidades, tanto de la provincia como fuera de la provincia. Las bandas tenemos los amigos alemanes, los amigos de la música, los de la aldea y brisas inmigrantes. Los ballet que nos van a acompañar, que están confirmados hasta el momento, hay dos grupos que son de Santanita, hay uno de Berisso, uno de Concordia, los locales, nos acompañan delegaciones de alemanes de las sedes de Gualeguaychú, Ubi Narraín, de las zonas vecinas también, aldea San Antonio, aldea San Juan y Santa Celia, porque las tres cumplen años en la misma fecha, las tres fueron fundadas en la misma fecha y somos los tres pueblos del departamento Gualeguaychú que tienen los primeros pobladores alemanes del Volga. Hacés mucho hincapié en alemanes del Volga, ¿no? Tiempo atrás cuando estuvo el embajador de Alemania en Argentina que visitó Valle María, bueno, visitó Paraná también, allí conocíamos más en detalle, digamos, esta situación, de los alemanes que en su momento emigraron al Volga por 100 años aproximadamente, más o menos, y después de allí tuvieron que emigrar para estas tierras. Aldea San Antonio fue otra entonces de los derruños que también los recibió y hasta el día de hoy veo que mantienen, conservan esas costumbres, esos legados, ¿no, Claudia? Es así, por eso nosotros tratamos de resaltar alemanes del Volga, porque hay muchas cosas que no coinciden justamente con la cultura típica alemana. Si bien se lleva en las raíces, pero el país argentino fue el que recibió al alemán del Volga y le permitió realmente tener su religión, su costumbre, su comida. Entonces, si bien las raíces son alemanas, el corazón es argentino y por eso también es que es muy particular la cultura del alemán del Volga, porque tuvo que optar ante las necesidades de la falta de alimento, ingeniárselas para realizar diferentes tipos de comida, que no coinciden para nada, para darte el ejemplo, con una salchicha con chucrú que se come en Alemania. Bueno, 133 años a festejar. Bueno, con música como la de Manuel, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. A ver, lo vamos a escuchar. Lo saludamos a Manuel, ¿sí? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. El gusto, el gusto de sumarlo a esta comunicación que tiene que ver con la promoción de la fiesta y, bueno, y de algún modo proyectar al resto de la provincia y el país lo que ustedes viven a diario, ¿no? Manuel, ¿siempre con la verdulera? Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Hace setenta y cinco años más o menos. ¿Setenta y seis? Nueve. Bueno. Nueve, cuando me sé y ahora sí. Ah, bueno. Desde muy pequeño. ¿Quién le enseñó, Manuel? Nadie, yo solo. ¿Ah, solo? Bueno. Me gustaba y me gustaba y practicaba. Escuchaba la radio y por ahí salía algo. Hasta que aprendí. Claro. ¿Y en la radio se emitía la música alemana? No, pero me gustaba mucho la música correntina y ahí después cuando surgió el Engel, un tiempo estuvo dormido y resucitó todo y ahí aprendí de vuelta. ¿Con los Engel? Los Engel y después estaban los Venders. Ah, sí, sí. Bueno, Crespo ha sido generadora de orquestas, ¿eh? No caben dudas. Sí, sí, sí. Los hermanos Engel, ¿no? Legendarios. Alcancé a conocerlos. Bueno, Manuel, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar. ¿Vamos? Sí, adelante. Cante. 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 ¿Cuántos años tiene esa verdulera, Manuel? Cuénteme. Más de cien. Más de cien. Sí. Podemos decir un instrumento original del Volga. A ver, cuénteme la historia. Cante. Ah, está reformada. Sí. En sí, la madera y el fuelle y el nuevo. Pero lo que es las dos cabezales son desde que existe. De que existe. Más de cien años entonces. Sí. Más de cien años. Bueno, bueno, la verdad que muy bonita, muy bonita la interpretación. Claudia. Claudia. Sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a asumir a Tiago, que también ahí está, ¿eh? El otro extremo generacional, ¿sí? ¿Cuántos años me habías dicho? 12. ¿Cuánto? 12 años tiene el Tiago. 12 años. Bueno, te vamos a pedir que te acerques un poquito más a Claudia, porque así podés entrar en el plano, así, ahí, un poquito más, un poquito más, así te puede ver, quienes están acompañándonos a esta hora de la tarde, aquí en Canal 6. Bueno, Tiago, ¿vas a hacer un temita? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Tres ratos y tres ratones. Bueno. ¿Querés que te lo digamos en alemán? A ver, a ver. A ver, tres ratos y tres ratos. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, a la gente de Crespo va a entender, niña. Sí, seguro, seguro, seguro. Seguro. Seguro, seguro. Vamos, Tiago, entonces. Adelante. ¡Gracias! 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 Y la verdad que la fiesta, entonces, se desarrolla desde muy temprano. O sea, desde la mañana hasta la noche, no durante la noche. No, no. En la Plaza San Martín, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mirá, donde vamos a poder encontrar la gastronomía, comidas típicas, también alguna que otra comida rápida, cerveza artesanal, música y danza durante todo el día, carros rusos, autos antiguos. Se va a desarrollar el acto protocolar alrededor de las 10.30 de la mañana. Es desfile, que es muy colorido, con las delegaciones que nos acompañan de distintos lugares, por las calles de la aldea, con toda su música. Una representación teatral, también dando a conocer mucho la historia del alemán del volcán. En horas de la noche continúa en el club social y deportivo, pero ahí ya hay cena con baile, con las entradas son anticipadas, la venta. También después la posibilidad de ir al baile. O sea, que esta fiesta es de sol a sol. De sol a sol. Bueno, me hace acordar, he tenido la oportunidad de estar en la Octoberfest de Santa Cruz do Sul, que también se hace así, digamos, arranca temprano con un desfile y ocupa gran parte del día, más allá de la noche. Pero la verdad que por lo que estoy viendo en las imágenes, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha tenido estas características? Sí, desde sus comienzos fue así lo que fue incrementándose la cantidad de visitantes. Y eso parte también es gracias al apoyo de ustedes, los medios de comunicación, que se interiorizan en estos eventos y lo dan a promocionar. La verdad que, bueno, muy bonito y dan ganas de sumarse. Además va a ser un fin de semana extra largo, yo imagino que ya se están preparando, ¿no? Porque este es el movimiento turístico que va a haber en el sur de la provincia, va a ser impresionante, ¿no? Bueno, a ver, teníamos a Andrea también, ¿no? Que... ¿Spreche en Deutsch? ¿Sí? Andrea quería, si vos le permitís, hacer la invitación a la fiesta, pero en alemán. Bueno, bueno, sería el alemán del Volga, ¿no? ¿Siempre? Sí, 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 sí. El que se habla acá en el pueblo. Bueno. Andrea, te escuchamos. A ver si te escuchamos. Estás un poquito lejos del micrófono, pero Andrea, sí. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sí, te escuchamos. Bueno. Bueno. bueno y baile como decía Claudia mucho baile Nidia por ahí habrán notado que nos cuesta un poquito expresar el alemán pero también es una de las cosas que lamentablemente fuimos perdiendo cuando en nuestras generaciones empezamos a ir a la escuela que se nos prohibía hablar en alemán en la escuela entonces nosotros como inocentes lo tomábamos como que fuera una mala palabra entonces la mayoría de la generación de los 50 para arriba prácticamente le cuesta expresar el alemán si bien entiende todo pero nos cuesta muchísimo una verdadera pena bueno yo he estudiado pero el alemán el Hall Dutch que es el alemán oficial digamos hice mis primeras armas lo que me ayudó mucho aquí en la ciudad de Crespo bueno gente esas flores Claudia son naturales o mirá que chusma que son no, no, no son artificiales parte de la decoración porque el alemán porque el alemán tenía mucho el tema de los girasoles siempre en sus decoraciones así que nosotros la hemos incorporado muchísimo a las flores de girasol y si venís a visitar nuestra aldea vas a ver por todos lados los colores argentinos alemanes y este amarillo tan típico de los girasolos pasa con muchos pueblos del sur de Brasil digamos donde también se asentaron alemanes del Volga y marcan la diferencia no acabo en dudas con otras ciudades por la ornamentación que tienen en base a los colores de las banderas a las flores y todo esto la verdad es muy bonito muy encantador bueno que más Claudia para que nos comentes porque después nosotros vamos a por supuesto ir reproduciendo esta nota en distintos horarios para que bueno nuestra gente se vaya organizando y se vaya para Aldea San Antonio bueno mirá yo creo que en líneas generales te dije todo el desarrollo de lo que es la fiesta me faltaría invitarlos a que conozcan Aldea San Antonio es un pequeño pueblito de un poquito más de 2.500 habitantes un pueblo tranquilo y que vengan a conocer la fiesta y por ahí el que es descendiente de alemanes se va a sentir como en su casa así que los invitamos a todos este sábado 26 de febrero a partir de las 10 de la mañana a disfrutar de la música la danza y la gastronomía del alemán del bolga bueno recordamos los grupos musicales entonces Brisas Brisas Inmigrantes los amigos alemanes los amigos de la música y los de la aldea de Santanita los de la aldea de Santanita exactamente Brisas Inmigrantes son de la aldea de San Antonio los amigos alemanes también son de la aldea de San Antonio y los para que son todos los alegres musiqueros son de Urtina Ray los amigos de la música sería los amigos de la música ahí está bueno y bueno no sé Abelino Abelino su conjunto no no Abelino está abocado al camping así que en esta oportunidad no nos va a acompañar ah bueno porque siempre se ha encargado también de todo de difundirlo de Santanita de la aldea de San Antonio también bueno bueno gente muchas gracias por este contacto la verdad que regocijan tener tanta alegría tanta tanta paz también y tanta buena gente digamos que hace estas cosas con tal de mantener una identidad de seguir perteneciendo a algo que les orgullece que han marcado no caben dudas diferencias en el contexto de las corrientes inmigratorias argentinas que han llegado al país así que bueno felicitaciones y todo el éxito para la fiesta bueno gracias Nidia vos por permitirnos a nosotros transmitir esta cultura darnos la oportunidad de promocionar nuestra fiesta así que ojalá que en alguna oportunidad nos podamos ver ojalá ojalá que sí bueno saludos a todos muchas gracias adiós